Una exposición-taller donde los visitantes aprendieron y vieron las técnicas de los trabajos manuales, utilizando la creatividad como principal instrumento. Uno desde bebé puede empezar a trabajar con los niños para hacer cosas, desde siendo mamá, jugando con sus hijos, mostrándoles cosas, y también después dejándole desarmar los juguetes para ver cómo funcionan los juguetes. A veces como mamá uno no quiere dejarle hacer eso, pero acá muchos de los juguetes se desarmaron para volver a armarse. En Paraguay se realizó la primera feria de creatividad en un ambiente agradable, en un salón dividido en diferentes áreas temáticas de la que podías participar en las manifestaciones, conocer los intereses y capacidades para deleitarse con el placer de la creación. Justamente todo este movimiento que nació en Estados Unidos que se llama el Maker Movement, que es todo esto de hacerlo tú mismo, que es todo el aprendizaje a través del hacer, ¿verdad? Entonces justamente todas las propuestas son propuestas muy lúdicas, muy interactivas, propuestas donde los chicos experimentan con la ciencia, el arte, la tecnología, y justamente lo que hicimos es más que nada abrir este espacio, que creemos un espacio mágico de alguna manera, ¿verdad? Y un espacio muy necesario para los niños, para los grandes también. Con imágenes de Sergio Ucedo informó Lorena Ponte para Desecolor.